Yo quiero en esta parte del programa que hagamos un análisis, una visión, yo quiero una visión Detallada No, una visión social y psicológica Ay, ay, ay Oye bien, una visión social y psicológica de la cerveza pequeña ¡Wow! Ey, pero viste, la pegué La pegaste Tú le dices, la cerveza pequeña como que es un buen na No, 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 no Al contrario La cerveza pequeña Una visión social y psicológica de la cerveza pequeña La cerveza pequeña da estatus Ey, empezando por ahí, tú ves, ya eso va entre el aspecto social O sea, una cerveza pequeña Tú estás en una esquina Tú estás en una esquina Y hay un coro de cuatro, pequeñando los cuatro también Porque está brindando, está cómodo Porque si son cuatro, medio, señores Vamos a pasar para grande Ajá Vamos a pasar para lluvia Pero si están los cuatro Cada uno con su cervecita en la mano Y que la ronda es uniforme ¿Cómo uniforme? ¿Trae cuatro? Sí Yo tengo, a mí me queda No, no Si la ronda es uniforme Y tan pequeñano, Jochi Esos cuatro Tan cuadrados La cerveza pequeña Una cultura Una cultura Tú sabes que la cerveza pequeña regularmente A eso de las 10, 11 de la mañana de un domingo Es un sábado Da cerveza pequeña Da cerveza pequeña Es una cosa Sí Es una cosa ¿Van a coñar de qué, Jochi? Sí, cerveza pequeña Sí, 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 sí Tú inicia Tú, a mí, a todos Ese es el aspecto psicológico El psicológico Fíjate que tú dices Domingo en la mañana Cerveza pequeña Porque el día de la mañana es el lunes Y la gente Sí, pero es cerveza pequeña Y la gente no te ve De manera como que tú estás tomando un trago Te ve como Te ve como Porque se está bebiendo una cervecita Se está bebiendo una cervecita Se está bebiendo una cervecita O sea, no se ve como corrupción No, no, no Se ve algo como bonito O sea, se ve algo social Recreativo Y la cerveza pequeña ¿Te gustan los recreativos, Aris? Siempre, Don Jochi Siempre es bueno recrearse Siempre es bueno recrearse ¿Te gustan tus cervecitas pequeñas? De vez en cuando Ajá 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 La cerveza pequeña Tuve el primer trago Si está buena Tú hablas con ella ¿Qué onda que tú hablas con ella? Sí, la primera Bálvara ¿Cómo es? Bálvara Ajá 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 Yo tengo algo con la cerveza pequeña La cerveza pequeña Yo no la puedo ver con funda No No A mí me gusta verla A mí me gusta verla A ver por dónde va A ver cómo va Ajá Ajá Con el producto Porque tú dices Dame una pequeñita 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 Sí, sí, una cosita Y a veces Y a veces Cualquiera 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 Que el producto Andá por un enfermo Que tú estás Ajá ¿Cómo así? ¿Cómo están las pequeñas? Sí, exactamente Dios mío De Espendio ¿Verdad? Pequeño Que ya está ahí En la estación De nuestro amigo Suriel Sí Hay siempre tan frío Ahí nos paramos Nosotros dos Hay un coro Un coro incendio A la una de la tarde Nosotros ahí Los domingos Hay un coro de corredores ¿Cómo es que se entiende De conveniencia? Conveniencia Conveniencia Sí, pero un grupo Hay un de Suriel Saludos para mi hermano Jorge Suriel Jorge Suriel Hay siempre tan frío Pero sabrosa Yo me he encontrado Con unos coros Los domingos Lo agarraron a mí a Correa Voy a Chivachar A mi amigo Melvin Me encontró con él Con un coro Hay unos panas Incendio Un domingo Un sábado en la tarde Un domingo en la tarde Es decir que está La ciudad como lenta Y mucho tráfico Tú sabes que también A propósito de la pequeña De los domingos en la mañana Si tú sales a almorzar Con tu familia Y ya están ordenando Por lo regular Siempre tu esposa Tú dices Antes de traerme La entrada Con la comida agua Pero antes de eso Antes de eso Tráeme dos pequeñitas Una para mi esposa Y otra para mí Para antes de la comida Pero es verdad Pero bien sabroso Es un caso raro Ella bebe normal Y yo like Sí Ella se quedó Ya se quedó Me pone la normal A mí La de hombre Como le decimos en el negocio Me la pone a mí Aunque usted no lo crea Ya La palabra correcta Es gerundio Gerundio Sí La pequeña Tiene gerundio ¿Cómo gerundio? Pequeñando Ah sí La jumbo No lo tiene Ni la mediana tampoco No Pequeñando Ahí va el producto Cerveceando Ahí va el producto Que es genérico Está bien Pero tú no dices romeando No Pero es la pequeña Es la pequeña Sí Es la pequeña Porque tiene su swing Dios mío Mira El Twitter rápidamente Dice Steve Guarçolano Que los domingos Son para pequeñar En la barbería Ay la barbería Pequeñar en la barbería Wow Es un gato Mira Tú sabes Tú sabes que También dicen Que para brindarle a la mujer Es un palo La mujer que le brinda Cinco o seis pequeñitas Al menos se pone ¿Verdad? Coquetosa Entre confianza Mientras el enfermo coma Y la mujer beba Hay esperanza ¿Cómo es la cosa? Mientras el enfermo coma Y la mujer beba Hay esperanza Exactamente Dígame señor Pacheco ¿Qué opinión usted tiene En esta visión social Y psicológica De la cerveza pequeña? Wow Mi querida pequeña Ajá Amiga fiel Pero es un poema Amiga fiel Del jevito Ajá Empezando porque es La cervecita Que usted pudo tener Por horas Dentro de una discoteca Sí Con solamente Cambiarle una servilleta Ok Sí Fácilmente había gente Que como una pequeña Se pasaba la noche entera Ajá Haciendo el bulto Sí Y la tenía en la mano Solamente a ley De cambiarle una servilleta Pero vaya No nos vayamos más lejos La pequeña es practicidad ¿Sabes? ¿Cómo practicidad? Sí Porque no es lo mismo tú Primero cuando tú Compras una grande O una jumbo Tú estás comprometiendo A más personas La pequeña es una relación Íntima entre tú y él Sí Es verdad Porque con una grande Y si tú quieres una cervecita Una grande Tienes compasín No, no, no Es que Toma esa pequeña Sí Vamos Brindamos una otra pequeñita Y nos vuelve a la otra ¿Soporta dos pequeñitas más? Dos pequeñitas más Sí Pero cuando tú pides una grande Fácilmente te dejan un vaso en la mano Espérate ya Yo no quiero más Sí, sí Es un lío Es un lío Yo tengo cinco formas diferentes De marcar mi pequeña Cuando estamos en grupo ¿Cómo así? Con la uña En la etiqueta de arriba De presidente Una esquina Tú tienes que quitar una esquina Porque uno está poniendo la cerveza ahí ¿Cuál es la mía? Va Con una uña Si alguien lo marca con una uña Una servilleta embolladita Tipo colcho Arriba Sí Esa es la mía Sí Si alguien hace lo mismo Tú rompes la servilleta A un lado Para diferenciar Para diferenciar Cuando son coros Que se están cerveciando Incluso Recuerda que el cubetazo Vino a ser una salvación De muchos coros Pero por supuesto profesor Que quiera beber cerveza Entonces le daba cosas Tú sabes que a la mujer En la discoteca Que hay un hombre En coro de jumbo No le hacen coro No, 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 no Porque una jumbo Para todo ¿Qué es lo que yo digo? Seis hombres con dos jumbo ¿Y qué es eso? No, no, no Ellos llevan cinco cubetazos ahí No le mandan Ese me dice no vemos La puerta de la discoteca Y dale espada Si se fue en Uber En taxi En motocochos Se pasaron a buscar A rezar Entonces la pequeña El cubetazo Te da esa oportunidad también De Dame un cubetazo Por favor Son dos personas En motocochos de cuatro Traelo entero Para tener dos Para que no den mucho viaje La practicidad De la Y por ejemplo No es que uno estimule El tomar alcohol Mientras se conduzca Pero los que van En el vehículo Con pequeñas en manos Rumbo a la playa Eso es práctico No es lo mismo Tú estás con una cerveza grande Sidiéndole de paso Dentro del carro Una selfie Todo el mundo Con su pequeño en la mano Feo que se ve En un carro Dale al paso Que voy a servir Freno Nunca se le dio Dios mío Mira Esto está encendido Rápidamente De cerveza pequeña Ah pero bien Dice por ejemplo Nuestro amigo José Capellán Me escribe Y me dice que En Nueva York Él vive en Nueva York En los lounge O en las discotecas No venden cerveza grande No Solamente venden Cerveza pequeña Pero de hecho Correa corríeme Aquí en el país Son quizás pocas Las discotecas Que vendan Cervezas grandes Con cerveza jumbo 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 Es más cerveza pequeña ¿Entiendes? Y para ellos Les es más rentable Vender una cerveza pequeña Dentro de la discoteca Que una cerveza grande Mira dice Oscar Desde Barcelona Que no hay nada mejor Para matar una resaca Que una cerveza pequeña Yeah Muy bien Dice Perdón Dice por aquí Gabriel Mateo Que no hay forma De que él lave su carro Sin una pequeña Eso es así Dios mío A mi amiga Cocó Le gustan las cervezas Pequeñas Bien frías El panel se reviente Buenas Aló Buenas Visión social Dime mi hermano Oye Me pasa lo mismo Que Ñonguito Yo cuando voy a un restaurante Primero yo le digo Dame esto Y una pequeña Ah Sí Sí Él me la trae Él me la trae en un bar Yo le digo Coño no sé Yo me la trae Lo doy a pico mano Sí Y me la doy a pico Entonces Lo de la cerveza en el carro Oye Ya la pequeña Se gasta muy rápido Como no está manejando No se lleva una Pero normal Agarrar el cocote Ahí para que no lo vaya a caer Bueno Dice Bueno Ya Bueno Dios mío Vamos a ver Aló Buenas Buenas tardes Buenas Buenas Aló Buenas Buenas Oye Pequeña Eso es sinónimo de Y Jumbo Y Jumbo Ok Pequeña es sinónimo De Y Jumbo Es Guaguaguá Internacional Buenas Buenas Venga Massachusetts Venga Yo soy Lo que digo Que el viajero Está en olla Dios mío Aló Buenas Aló Buenas Era la hija Llegó Mimitud Dios mío Wow Wow Cuando usted quiera Pulsas de calidad Bellas Habla con Mimitud Fina Pulsas finas Vamos todos Todavía me preguntan El regalo del cumpleaños Que ya me hizo Dice ¿Dónde tú la compraste? A los buenas Oche Sí Cuando laboro los sábados Y salgo al mediodía Para camino a mi casa Tengo que llevarme Pequeña Esa pequeñita Mira Cuando él trabaja los sábados Y sale al mediodía Su manera de gratificarse Es una pequeñita Yo me mereco Es un tema Yo me mereco Lógico Eso se llama La autogratificación Que es válido En todos los sentidos Autogratificación No es correcto Es correcto La autogratificación Es válida En todos los sentidos Es válida Como es que le decían antes No sé Autogratificación ¡A los buenas! Oche No te confundes Fíjate Una de las grandes cualidades Es que no tienes Rechazo social No Por ejemplo Tú en un colmadón Una pequeña Bien Sí En un restaurante Bien Sí En una recesión Bien Sí Aparte De que un ejemplo La cerveza siempre Se ha considerado Como un traguito Aperitivo Exacto No es lo mismo Pararte 11.30 12.30 Saliste a la oficina Estaba pequeñita Ahí para el apetito Y pasarte bien Es verdad Una grande A picobotella Es fea Y en vasos Tú te ves quebrada No, no, señores Definitivamente Ay, perdóname La pequeña Mira, a Maury Mora Me dice por aquí Y esto lo confirmo Dice, profesor Usted sabe Donde venden Unas pequeñas Que dan la hora Donde mi amigo Amado Smart Auto Detailing Es verdad Ahí venden Unas cervecitas Yo tengo que ir por allá Tú tienes que ir por allá Lo que tú estás lavando El carro Por una cervecita Eso me han dicho Pero no, no La cosa Dios mío Increíble Mira, Pedro Santos Rápidamente me escribe Que Pérez Mota Directamente de Constanza Con la Eh, bueno Desde Constanza Me está escribiendo Con la cerveza Más fría del país Mira ¿Cómo están esas cervecitas? Mira, mira, mira Ay, mi madre Mamacita Wow Mire, profesor Usted sabe que la pequeña Está asociada Libremente a A la marca Presidente Sí Porque no es lo mismo Decir Te voy a brindar Par de pequeñas Tu cabeza ya sabe Que ya bebe A decirte Vamos a cerveciar Cerveciar puede ser Tomarse cualquier tipo de cerveza Cuando yo te digo Mira, te quiero brindar Un par de pequeñitas Ya tú tienes en tu mente Que te va a beber Tu pequeñita Presidente Dios mío Siempre bueno, presidente Bien fría El panel se revienta Gracias por su cariño Gracias por sus llamadas De llamadas De cariño Mire como usted Ese panel Pero sabroso Haga un live Haga un live Para que la gente vea Ese panel está Como una pequeña Como una pequeña Ceniza El amigo Pacheco Que está con nosotros Fuego Comandante Gocha Me escribe por aquí Y me dice Que en sus inicios Como agente de camino principal De la Del organismo de antidrogas El jefe Que era un coronel De la policía Siempre nos recomendó Evitar utilizar Cervezas servidas en vasos Y que operáramos Por cervezas pequeñas Oye Que hasta por un sistema De seguridad De seguridad De seguridad Dios mío Increíble Como que la pidieran siempre en vasos No, no Que siempre vieran pequeñas Y que no vieran beber cervezas en vasos A lo buena Está correcto Sí Muy bien Gracias Yo sabré que tiene un sabor diferente Después de esta mañana la cerveza ¿Cómo así? La pequeña tiene un sabor diferente La normal tiene un sabor diferente Y la JD O la JC Tiene un sabor diferente Bueno Ahí está Pero ¿Por qué? No lo sabía Dice Joselito Ese santo varón Ese sí sabe Desde la ciudad de Nueva York Nos escribe Y dice que para dar cotorre en el carro Con una amiga Camino a la playa La pequeña Tú pretendiendo ser su amante No puede faltar Par de pequeñas ¿Qué? Oye Tú la pones ahí en esta mano Y la choca con la de ella Y se están brindando entre los dos ahí mismo Sabroso Dice el doctor Aracha Que una amiga le dijo Tú deberías dejar la cerveza Y él le dijo No Mi abuelo vivió 92 años Dice ella Bebiendo cerveza Dice no Sin meterse en la vida de los demás Ya La quemó La quemó Dios mío La quemó Oye Una cosa La cerveza sirve también de De llave Para abrir el consumo de otro tipo de alcohol Señor Señor Sí Yo entendí Yo Yo voy a tomar otra cosa Con una cerveza Un día estoy a un sitio Voy a tomar un trago de whisky Tú sabes que te vas Tú sabes que tú Te vas a juntar conmigo en la noche Y es que a beber whisky que va ¿Qué hace Correa temprano? Antes de arrancar Dame una pequeña Light Ajá Fría Para que el hígado sepa Para que el hígado sepa Que ya vamos a empezar Que vamos a arreglar Un preámbulo Un preámbulo El cerebro Ya va diciendo No es eso Esto va a no entrar Con el whisky de una vez Saludos para mi hermano Felio Hungría Dios mío Sí, sí, es bueno Dice Eh Ok Me dice un amigo por aquí Te voy a proteger Te voy a proteger Que Antes de entrar a una casa Como que te invitan ¿Tú entiendes? Sí Te invitan a una casa Y eso Tú te paras Y como que tú te ves una pequeña Sí, sí, sí En tu En tu fuero interno Es la palabra Eh Dice la comadre Yáscara Comadre ¿Qué dice Yáscara? Que las pequeñas Siempre son manejables Muy manejables Habló un experto Que por cada pequeña Que tú te bebes Tú le quitas un año Te quitas un año de vida ¿Por cada pequeña Que tú te bebes Tú te vives un año menos ¿Por qué? Yo hice el cargo Yo morí en 1546 Ah Dios mío Yo le di para atrás Hasta la que me he bebido Mira Dice nuestro querido amigo Sanoni Nuestro querido amigo Sanoni Maestro Sanoni Dice que los sábados Después del mediodía Da pequeña y salsa De la vieja Me acaban de decir Por ejemplo Malvin Santiago Da pequeña Maelo Da pequeña Gran Combo Da pequeña Sí, sí, sí Santiago Cerón Yo me voy para Profesor Me acaban de decir Que los Yo me voy para Puerto Rico Vendiendo agua Yo soy el hombre increíble Yo me le zafo a cualquiera Dame dos pequeñas Dame dos pequeñas Malvin Santiago Malvin Santiago Dime, dime, dime No, que me dicen por aquí Que la mejor palabra Para definir Cuando se empieza A tomar cerveza Es decir Dame una cervecita Pentona Pentona, sí Sí, el entonado Si no, como que tú Vas a cantar una ópera Dame dos frías Dos pequeñitas Que quiero Pentonada Pentonada Para ponerse en todo ¿Vas a cantar una ópera Unos mismos Para beber Sí, sí, sí Coño, yo me quiero Ver una cervecita Pentona Sí Con MGM ¡Hazgo buena! Buena Dígame, señor Dos cosas con la pequeña Primero Para proteger el bolsillo Para proteger el bolsillo Claro, tú vas a un lugar Que tú no conoces Nadie te va a cobrar Más de 200 pesos Por una pequeña No importa el lugar que sea Y la otra es Que uno se cuida Con que te falsifiquen el trago Nadie falsifica un trago pequeña Pero tú te ves un trago En muchos lugares Y muchas veces Te están dando otra cosa ¡Ay, mi madre! Ahí está, Dios mío